¡Gracias por ver el video! Esta historia que estoy a punto de contar, muestra cómo la venganza puede manifestarse de tantas maneras. Dirigiendo a las personas a muchos caminos, pero con la certeza de que en ninguno hay un final feliz, o una luz al final del túnel. Sin importar lo que se haga para remediarlo, todo el mal que se hace consigue la manera de regresar a nosotros, con sed de hacernos pagar. Hace cinco meses salí de prisión. Estaba cumpliendo una condena de 12 años por haberle quitado la vida a una mujer y a su hijo. Hoy, quiero contar esta experiencia que marcó mi vida, mucho antes de que un juez dictara mi sentencia. Soy Oscar Amaya, y esto pasó en el 2012. Vivíamos en un barrio donde las oportunidades eran escasas. La ayuda del gobierno era muy poca, así que se veía mucha delincuencia. Mi padre nos había abandonado a mi madre y a mí desde hace varios años atrás, y ante las pocas oportunidades de trabajo, me vi obligado a hacer lo que mi entorno injustamente me exigía. En pocos meses pasé de ser un inexperto a convertirme en uno de los sicarios que más se respetaba por el barrio. A pesar de mi reputación, me encargaba de que nadie se enterara de a quienes acechaba, asaltaba y demás, en especial cuando hacía lo imperdonable. Hacía parte de un grupo de delincuentes, donde destacaban dos amigos míos, Juan y Moisés. Eran chicos brillantes. Si la vida hubiera sido un poco más amable con ellos, de seguro se habrían convertido en grandes profesionales. Pero eso solo podía pasar en nuestros sueños. Sabíamos que teníamos que hacer cosas que no estaban correctas para poner comida en nuestra mesa. Notaba que mi madre llegaba a casa, a veces más cansada de lo normal, y pronto comenzó a pedir días libres para ir al médico. Su cuerpo ya le estaba exigiendo un largo descanso. Trabajar era algo que estaba quedando fuera de sus posibilidades. Sabía que tarde o temprano ella iba a depender de mí, y solo delinquiendo iba a poder conseguir dinero para nosotros. Ella debía saber en lo que yo andaba, y sé que eso de seguro le partía el corazón, pero no había otra opción. Intenté conseguir un trabajo normal en diferentes ocasiones, pero nunca me daban la oportunidad, y cuando lo hacían era por un salario tan miserable que, la verdad, no valía la pena. O al menos así lo veía. Tal vez ese trabajo era mejor que ser un sicario, pero no podía negar que ya me había acostumbrado a hacer cosas malas. Tanto así que lo disfrutaba, en especial cuando hacíamos que nuestras víctimas no regresaran más nunca a sus casas, provocándoles un dolor inmenso a sus familiares y seres queridos. Recuerdo que para esos días, una familia de nuevos ricos se habían mudado a una urbanización que no quedaba tan lejos del barrio. Uno de los del grupo nos dio la información, y pasó el dato de que siempre traían mucho dinero en efectivo en una de sus camionetas, en las que frecuentaban salir en familia. Lo planeamos todo para tener listo el golpe para el fin de semana. En motos, esperamos que esa familia pasara por una parte desolada de la carretera, y ahí los acorralamos. Dos motos se pusieron frente a ellos, obligándolos a frenar, y los demás los rodeamos. Teníamos los rostros cubiertos por pasamontañas. Con un arma cada uno en nuestras manos, obligamos al señor y conductor a que se bajara y nos diera todo el dinero que traía consigo. Se veía muy relajado. No había temor en su mirada. Casi parecía como si estuviera acostumbrado, o como si nos esperara. No vaciló. Le dejamos buscar el dinero después de quitarle las llaves a la camioneta. Nos entregó dos sobres con fajos de billetes, pero antes de irnos, nos dio un trozo de papel con un número de teléfono. La sorpresa fue grande cuando lo escuchamos decirnos que nos pagaría una cantidad diez veces mayor a la que le estábamos robando si hacíamos un trabajo para él. Agarramos el dinero junto con el trozo de papel y nos fuimos lo más rápido que pudimos. El golpe había sido un completo éxito, pero yo parecía ser el único que se quedó pensando en eso último que el hombre nos dijo. Tanto así que el número lo conservé. Llegamos al barrio y nos escondimos en la casa de uno de los del grupo. Ahí nos repartimos las partes del dinero que habíamos robado. Mi mirada perdida alertó a los otros, y de inmediato me preguntaron qué sucedía. Algunos incluso me ofrecieron una mayor parte del atraco que nos correspondía en partes iguales, pero me negué a aceptarla. Les recordé aquello que el hombre nos dijo antes de dejarlo ahí, pero ellos protestaron diciendo que eso lo decía solo para que lo contactáramos y después delatarnos con la policía. Podían haber tenido razón, pero yo pensaba otra cosa diferente. Me fui a casa y en mi cuarto lo medité. Si ese trabajo lo hacía yo solo, me quedaría suficiente dinero como para dejar de delinquir y poder irme con mi madre del barrio. Mudarnos a un lugar un poco más seguro. O incluso irnos del país. Se lo comenté a Juan y a Moisés. Dijeron que era peligroso, pero que si yo llamaba al número y analizaba las cosas detenidamente, podría existir la posibilidad de que me apoyaran. Y así nos repartiríamos el dinero entre los tres. Los consideré a ellos por el miedo de hacer eso yo solo. Ya tenía experiencia, era verdad. Pero no dejaba de ser arriesgado. Íbamos a confiar en un hombre al que le acabábamos de robar una buena cantidad de dinero. La mejor opción era proceder con mucho cuidado y dos días después me animé a hacer la llamada. La hice por la tarde, contestó aquel hombre. Le reconocí la voz sin problemas. No le dije mi nombre, pero me identifiqué como uno de los que lo habían robado. Parecía haber estado esperando mi llamada. Me preguntó si estaba dispuesto a quitarle la vida a un chico. Y luego mencionó la cantidad que pagaría por eso. Era mucho más de lo que pensaba. De inmediato dije que sí, pero que necesitaba los detalles. Él dijo que no sería tan complicado, ya que nuestra futura víctima vivía en nuestro barrio y no contaba con ningún tipo de seguridad, una persona común y corriente. Le pregunté qué tenía en contra de él y refutó diciendo que no tenía que hacer tantas preguntas. Al final cerramos el trato. Me dio el nombre del joven y que me entregaría una fotografía de él. Propuse que nos viéramos en el barrio, en una de las zonas más peligrosas y transitadas por sicarios conocidos. Así estaría más seguro. Increíblemente aceptó sin protestar y al día siguiente nos vimos. Me entregó la fotografía y dio un adelanto del 20% de lo que había prometido. Esa cantidad ya era más que todo lo que le robamos. Estaba en juego mucho dinero. Esa parte la repartí con Juan y Moisés. Teníamos la fotografía del chico. Uno de los sicarios del grupo lo conocía. Y le pagamos no solo para que nos dijera dónde vivía, sino para que también guardara el secreto. Era alguien de confianza, pero darle unos cuantos billetes no estaba de más. Miramos la casa y lo planeamos cuidadosamente. Al final, decidimos que se haría en una fiesta. Convencimos a una amiga de que hablara con el chico y lo invitara. Obviamente hubo dinero de por medio y aseguró que lo haría. Un día antes del acto, ella nos confirmó que todo estaba listo, así que solo nos quedaba esperar. Juan nos había propuesto investigar un poco más al chico, saber quién era, su familia y demás. Pero le dije que eso no era necesario. Yo le ponía fin a esas conversaciones cuando mencionaba la gran cantidad que nos pagarían por eso. Solo pensaba en hacer todo rápido, cobrar y luego irme de ese barrio para siempre con mi madre. El día llegó. Asistimos a la fiesta. Le habíamos avisado a los otros sicarios de la zona sobre nuestra víctima. Evidentemente, ellos desconocían el hecho de que nos habían contratado. Era mejor así, que pensaran que era una cuestión personal entre mis dos amigos y yo. Uno del grupo me dijo que estaba necesitando algo de dinero y que, después de quitarle la vida al chico, lo dejáramos quedarse con todas sus pertenencias. No tuve problemas con eso. Nuestra amiga ya conocía el plan. Lo haríamos en un momento en que ella lo llevara hasta la parte de atrás, donde no había nadie. Era poco más de medianoche. Algunos ahí estaban ebrios. Pero nosotros no tomamos ni una sola gota de alcohol. Debíamos estar concentrados. Nuestra amiga nos dio la señal y luego fue con el chico a la parte de atrás. La seguimos y le avisé a aquel del grupo que quería asaltar al cadáver. Estando ahí, a oscuras, nuestra amiga salió corriendo poco después de que nos vio llegar. Y con nuestras armas en mano, apuntamos hacia la víctima y aseguramos nuestra paga. Nos fuimos de ahí lo más rápido que pudimos. De reojo pude observar al otro, revisándole los bolsillos y sacándole la cartera, el celular y demás. Nos separamos y cada quien se fue a su casa. Estaba acostumbrado a cosas así, pero esa vez el corazón me latía muy fuerte. Pensé que era por el hecho de que ese había sido mi último delito cometido. Con el dinero tendría una vida diferente. Alejada de todo eso junto con mi madre. Esa noche no pude conciliar el sueño. Me quedé despierto hasta que el sol salió, y el cansancio fue lo que hizo que me quedara dormido finalmente. Desperté al mediodía. Llamé al hombre y le dije que todo estaba hecho. Nos dijo que el dinero sería entregado en una ubicación que él escogiera, pero que no me preocupara. Iba a ser cerca del barrio de todos modos. Juan y Moisés me acompañaron esa tarde. El señor cumplió. Nos entregó el dinero ya dividido en tres partes. Eran tres bolsas. Subió a la camioneta después de eso. Pero antes de irse nos dijo que íbamos a arder en el infierno. No comprendimos nada. Revisamos las bolsas, y en efecto, estaban repletas de billetes. Nos subimos a nuestras motos y nos largamos de ahí. Contento, le dije a mi madre que nos íbamos a ir de ahí, que por fin tendríamos una mejor vida. De los tres, yo era el único que pensaba en eso. Ellos decidieron seguir como sicarios en el barrio. Pero yo no. Quería una salida, y era esa. Mamá me preguntó de dónde había sacado el dinero, y me costó trabajo convencerla de que mejor no me preguntara. Ella en el fondo lo sabía, o al menos tenía una idea. Pero la tranquilicé al decirle que iba a dejar esa vida para siempre. Una buena parte del dinero la metimos en una cuenta de banco a nombre de ella, y conservamos el resto del efectivo. Renunció a su trabajo poco después, y ya estábamos haciendo planes para irnos de ahí. Comprar una nueva casa, o considerar la posibilidad de vivir fuera del país. Fue entonces cuando recibí una llamada. Era Moisés, diciéndome que Juan había enfermado. Con el dinero que le había correspondido, lo llevaron a una clínica prestigiosa. Pero los doctores afirmaban no saber qué era lo que tenía, y que no le quedaba mucho tiempo de vida. Le dieron de alta por la noche, y fui a verlo. Su piel tenía sarpullidos por todas partes. Estaba brotada como si de una alergia se tratase, y la fiebre no le bajaba. Se negaba a comer, o a beber agua. Por la mañana, mi amigo Juan perdió la vida a manos de una enfermedad desconocida según los doctores. Incluso le ofrecieron dinero a la familia para estudiar el cuerpo de Juan. En verdad era extraño. Lo sepultamos. Fue doloroso. Todos los sicarios del barrio asistieron. Era alguien muy querido, aunque no por todos evidentemente. Dos días después, hablé con Moisés. Le dije que se fuera del barrio. Traté de convencerlo diciéndole que, en nuestras manos teníamos una nueva oportunidad. Ese dinero nos iba a dar una nueva vida, alejada de toda esa delincuencia. Era hora de sentar cabeza y rogar por el perdón de Dios por las cosas atroces que habíamos hecho a una gran cantidad de personas. Ni siquiera con eso logré convencerlo. Dijo que tal vez su reputación lo alcanzaría tarde o temprano, y eso le daría problemas fuera del barrio. Además, mencionó que no confiaba del todo en el hombre que nos había contratado. Fácilmente pudo haber ido con la policía y decirles lo que habíamos hecho, alegando a que nadie nos creería que él mismo nos pagó por eso. En parte podía tener razón. Pero ya había tomado mi decisión. Me iba a ir con mi madre lo antes posible. Todo estaba marchando bien. Era solo cuestión de días para que nos fuéramos. Y entonces una señora comenzó a preguntar por nosotros en el barrio. Los sicarios del grupo fueron los primeros en decirme. La anciana preguntaba por mí y por Moisés en varias casas. Al parecer, no sabía dónde vivíamos, y la gente se negaba a decirle por nuestra reputación. No querían meterse en problemas con nosotros. Nuestra amiga, aquella que nos había ayudado con el golpe, nos reveló que la señora que nos estaba buscando era la madre del chico, al que le habíamos quitado la vida. Supimos en ese momento que algo andaba mal. Era un cabo suelto. Si nos buscaba, era porque sabía lo que hicimos, y podía delatarnos con la policía de algún modo. Lo discutí con Moisés, y la situación se hizo desesperante. Fue entonces cuando me dijo que nos fuéramos inmediatamente. Que si salíamos del país, nos íbamos a librar de cualquier cosa que la señora le dijera a las autoridades. Tenía razón, en cierto modo. Pero también había una segunda opción, y era reunir a esa señora con su hijo. Moisés se negó. Dijo que eso nos dejaría sin oportunidades de irnos, ya que cabía la posibilidad de que ella le contara todo a otra persona. Si le hacíamos daño, entonces sí iban a arremeter contra nosotros dos directamente, y nuestro destino sería la cárcel. Esa noche, organicé todo con mamá, maletas y demás. Solo nos faltaba comprar los boletos de avión, pero no contaba con lo que sucedería. Amigos me llamaron para decirme que Moisés había sido llevado a una clínica de urgencias. Convulsionó repentinamente, y sus familiares se desesperaron. Fui de inmediato a donde estaba hospitalizado. Me dejaron verlo solo por la mañana. Esperé toda la noche afuera. Cuando lo vi, su aspecto era de terror, igual a lo que a Juan le había sucedido. Los doctores le estaban dando medicamentos para bajar la fiebre y las dolencias, pero nada funcionaba. Su estado de salud empeoraba cada vez más, y para la noche le dieron de alta, diciéndole a la familia que no podían hacer nada por él. Moisés fue llevado a su casa, en un estado tan deplorable que ya ni siquiera podía hablar. Su familia lloraba al mirarlo. Era evidente que perdería la vida en poco tiempo. No podía decir ni una sola palabra. Su cuello estaba hinchado, al igual que sus piernas y brazos. Era como si las venas estuvieran a punto de reventarse. En poco más de cinco horas, Moisés falleció a causa de un paro cardíaco. Mis dos amigos murieron del mismo modo, teniendo los mismos síntomas. No era coincidencia. Alguien nos estaba haciendo eso, y el siguiente era yo. Lo sabía. Estaba claro. Uno de los sicarios del grupo, aquel que le había robado todo al chico en el último golpe, me reveló que indagó un poco sobre su madre, la señora que nos estaba buscando. Descubrió que muchos afirmaban que ella era una bruja con la que nadie se atrevía a meter. Tan temible que a su hijo no lo tocaban. Al parecer ya muchos sabían quiénes le habíamos hecho eso. Las dos muertes de mis amigos eran la clara evidencia. Fue así como decidí visitarla. Quería verla. Saber si era ella la que nos estaba haciendo todo eso, y si había algún modo de poder salvarme, ya que no creía que la distancia me aseguraba nada. Fui a su casa dos días después de sepultar a Moisés. Toqué la puerta, y ella misma me abrió. Era de baja estatura, con una postura encorvada, cabello canoso y piel arrugada. Estaba de más preguntarle si ella era la madre del chico, pero lo hice. En ese momento me dijo que sabía quién era yo, y que entrara. Nos sentamos en la sala, y no vaciló al decirme que ella sabía que nosotros tres le habíamos quitado la vida a su hijo. Incluso dijo cuántos disparos le había dado yo. Fue impactante. Le pregunté cómo sabía eso, y me dijo que eso no importaba. Se puso de pie. Me miró severamente y dijo que yo iba a sufrir una pérdida como la de ella, y después de eso sería mi turno. Me molesté mucho, y la amenacé diciéndole que la pasaría muy mal si seguía preguntando por mí. Sin más, me fui de esa casa. Enfurecido, decidí que me iría esa misma tarde de ese barrio con mi madre, pero no sabía que ese día se convertiría en el peor de toda mi vida. Llegué a casa, y encontré a mi madre tirada en el piso, sin vida. Grité lo más que pude por ayuda mientras la cargaba en mis brazos, pero ya no tenía signos vitales. La llevé a un hospital, pero era en vano. No había nada que se pudiera hacer por ella. Lo supe en ese momento. La anciana lo había hecho. Me quitó a mi madre. La sepulté al día siguiente. Mucha gente fue. Ella era querida, a diferencia mía. Dos días después, por la noche me escabullí y entré a la casa de la anciana, forzando la puerta. La encontré sentada en su habitación. Me miró y me dijo que me estaba esperando. Dijo que tal vez yo me salvaría, pero viviría un infierno por el resto de los días que me quedaban. Ni siquiera le dije una sola palabra. Apunté mi arma hacia ella y dejé el cargador vacío. Caminé lentamente hacia la puerta. Pensé en correr, pero era en vano. Más de 15 oficiales de policía me estaban esperando. Y otros más llegaban en motos y patrullas. Al momento en que me dictaron la sentencia, habían conseguido las pruebas de que no solo le quité la vida a la señora, sino también a su hijo. Al parecer uno de los sicarios me delató por dinero. No sabía quién le había pagado para traicionarme. Hasta que un día, en mi celda, un guardia me dijo que tenía visitas. Salí Y entonces lo vi. Era el hombre que nos contrató al que le habíamos robado. Explicó que él había venido justamente para hacerme pagar, ya que yo era el causante de haberle quitado la vida a una de sus sobrinas. La verdad no pude recordar, pero me dio la impresión de que él lo tenía todo calculado, incluso en el momento en que lo robamos en la carretera. Detalló que él sabía sobre aquella bruja, y que el castigo que recibiríamos sería más que tenebroso si le quitáramos aquello que más amaba, y ese era su hijo. Sobornó al oa los que me delataron, y movió influencias para que pasara todos esos años en prisión. Me soltaron por buena conducta, pero aún así, siento que debí pasar más tiempo tras las rejas. Mi condena principal era de cuarenta años, y luego la redujeron sin darme detalles de nada. Sospecho que aquel hombre tuvo algo que ver, y que me quiere libre para seguir haciéndome sufrir. El dinero que había recibido lo robaron los mismos sicarios en los que confiaba, y el que estaba en la cuenta de mi madre desapareció. Hicieron lo mismo con Juan, haciéndole daño a su familia. Con la de Moisés fue peor. Su familia entera se reunió con él de un modo desagradable, y todo para quitarle su parte. Creo que hubiera estado mejor en prisión. A veces pienso que debí esperar mi turno para morir, y no hacer nada a esa señora. Es tal y como lo dijo, vivir un infierno por el resto de mis días. No olvides suscribirte y activar la campanita en todas las notificaciones, para no perderte ni una sola historia de terror que subimos cada semana. Déjame tu pulgar arriba y tu comentario, y si el video te gustó, no olvides compartirme con todos tus amigos que disfrutan de las historias de terror. ¡Gracias por ver!